Yo creo que Osela se desanía de la cadena, como a mí, entonces vamos a tener que ajustar las opiniones, charlar, decir todo lo que tenemos que decirnos, porque así no se puede seguir. Nosotros estamos convencidos, y lo dije, que creo que Osela se quede a los cuatro años, excelente, tiene un grupo de trabajo excepcional, preparo físico barro, Javier Osela, los chicos que están, yo compartí toda la pretemporada con ellos, pero estas declaraciones no me gustan. Y lo otro, no sé si lo tiene que contestar, pero el punto de vista ya lo resolvió. Se aprobó la comisión directiva, que se va a seguir charlando sobre ese tema, para ver cómo se va a resolver en el futuro esas investigaciones. Eduardo, aquí. Creo que nos conocemos hace muchísimos años, primero vos como jugador, prácticamente no. Porque el otro día me encuentro a uno, me dice, yo te vi jugar, me viste jugar, qué malo que era uno. Bueno, después este, como técnico, sacaste una reserva campeón, o sea que, viviste, viviste en el club, sos de lluvia, recontra para... A muerte. Yo nada más que nada porque quiero sacar para la típica de ellos. Particularmente pienso como te va a sentir vos, porque honestamente aquí, en Rosario, vienen muy exclusivamente cuando hay problemas económicos. O sea, par de empleados, o caso contrario, par de jugadores. Nunca vienen por las situaciones que está la tabla del equipo y jugando mal, jugando bien, como sea. Pero está tercero, primero, segundo y por tercero. Le preocupa más eso. Yo creo que eso, a la comisión directiva en general, le debe doler bastante. Es una. Y para Alberto, le pregunto, te aclaro, no estoy a favor de lo que vos decís conocer, pero Alberto, le pregunto, ¿cómo van a solucionar? ¿Por qué esto va a seguir haciendo así? Porque esto no tiene solución si no se vende jugadores. Y evidentemente, no se pusieron todos los jugadores para poder mostrarlo y poder venderlo. Tal vez así que se vendió a Usain, a Usain, y se vendió a Fito, Venezuela, que todavía estamos viendo qué es lo que va a pasar. Y para que terminemos esta historia, ¿hay un precontrato firmado como en el Gato Formica? ¿Sí o no? No, no. Lo del Gato Formica, hay una... El Gato Formica tiene un contrato donde tiene una cláusula de venta... ¿Me está escuchando? Sí, sí, sí. Tiene una cláusula que por cualquier oferta superior a un millón y medio de dólares, ni un estado obligado a venderlo. Bueno, ahora se está gestionando que tiene una oferta por un millón y medio de dólares y estamos obligados a venderlo, de lo cual el 50% va a quedar para el jugador, según la... El contrato que tiene firmado de la demanda. Perdón, perdón, la última. ¿Pero no hay pendiente con Cruz Azul? Sí, sí, sí. Hay una deuda pendiente con el Cruz Azul, pero hay una negociación y una deuda incluida, por supuesto. Dos en una. Eduardo, por un lado, vuelvo... La verdad que estamos recreativos, pero quedamos muy pendiente y latente de la declaración de Don Cielo. Él mencionaba ayer de que si la comisión se mete con su trabajo cuando toma esas decisiones, cuando no puede practicar, cuando no puede pejar, cuando no le impone el colectivo y de diferentes situaciones que planteó que no le gusta que se metan con su trabajo tampoco. Usted está mencionando que no quiere que Ocela se metan con ellos ustedes. Eso por un lado. No sé dónde viene, ¿de Madrid o de Barcelona? Es que yo tengo entendido que viene de Patronato, viene de Colonia, viene de Olimpio, que tiene más quilombo que nosotros. Así que viene preparado para eso. Ocela tiene que dirigir. Al cual me encanta, es un pibe bárbaro. Tenemos... Él decidió ser padre y yo creo que es mi hijo. Un hijo rebelde y un padre loco. Alberto, me gustaría saber un poco de la tradición económica del club. Usted mencionaba de que la sanción que hizo que se pueda afrontar Sanás perjudicó mucho al club, de lo cual eso es un ingreso importante para la institución. ¿Esto va a suponer que si vuelven a suceder situaciones similares, se puede volver a transar por el mismo proceso? ¿O si no se puede juntar la plata que se acaba de un cambio en el libro? Bueno, es muy probable. La situación económica del club está muy al límite, pero porque por lo que se viene hablando, o sea, nosotros no es que no sabíamos dónde nos metíamos, sino que nos encontramos con cosas que no se sabían. Digo, hablo de deuda, ¿no es cierto? Bueno, eso a lo largo de la cortada me percunte. Cualquier evento ideal te mueve el barco. Por supuesto, si tenemos la desgracia de que se repite esta situación, donde el tribunal de disciplina se le cuelgue con alguna sanción media rara y nos vamos a ver complicados. De todas maneras, completo una pregunta que me quedó explicando, que preguntó acá el amigo. Evidentemente, lo único, los ingresos más próximos que tenemos y genuinos es venta de jugadores y el mercado de pase está para eso. Bueno, ahí es donde tendrá que estar la mano de la conducción directiva para que quede superado y suficiente para enderezar esto. Es el deseo nuestro y lo que estamos viendo nosotros es que a partir de julio esto se tiene, saben que económicamente, no sé si para regalar plata, pero sí para estar más tranquilo y no a la torrida por cualquier cuestión de esta. Esperá, te voy a contestar a vosotros, te voy a contestar. Nosotros dijimos siempre que íbamos a armar un equipo para salvarle el licenso del 80% de experiencia un 20% de juventud. Porque los antecedentes fueron que jugaron a los pibes y que estábamos a cinco puntos en el último. Entonces, ¿cuál era la verdad? O poníamos a los pibes y los quemábamos o hacíamos un trabajo ordenado, o seca, o boda, con su ciclólogo, con su nutricionista, la tercera campeona de nuevo. Y Osela empezó a trabajar con algunos chicos para que le escuchen el tono de voz y para que vayan viendo fundamentalmente a lo que juega Osela. Entonces, ahí sabíamos nosotros que íbamos a tener un problema. Teníamos que armar un equipo fuerte para que los tres moqueteros, los tres cracks, los tres diferentes, se pudieran lucir. Fórmica, el máximo ídolo que tenemos, Maxi, y el Coco que está en el carno y arriba de todo. Eduardo, decía que debería sentarse con Osela, que lo va a hacer, y decirse cara a cara las cosas que se necesiten, ¿no? ¿Con algún referente del equipo también necesita sentarse y aclarar algo? No, yo tengo problema con Osela a partir de julio, a ver qué es un cuadro que el banco quiere, vamos a ver las ofertas que tenemos, y después sí, si hay alguno no, referente con cualquier cuadro del cantel, vamos a ver si le ordenamos esto. También nosotros tenemos que cambiar parte. También nosotros tenemos que cumplir. También nosotros no podemos estar pidiendo plata, palitas, palos todos los días. Nosotros, Alberto, estamos tratando de hacer una macroeconomía, un plan, donde tengamos serie de personas que no asesores, bajo la división de Alberto, donde vayan pensando en el futuro. Y una es muy grande. Médici, Batistú, Tabaco, Bielsa. Tenemos que hacer, lo estamos ya grabando, tenemos que hacer un ordenamiento, una parte financiera económica. No se olvide que nosotros tenemos el salvantaje, que ahora en octubre tenemos que pagar 8 mil dólares, 12 mil millones de pesos. 12 mil millones. Tenemos la deuda que dejó la comisión directiva anterior y tenemos la deuda nuestra. Es decir, que no es fácil. Por eso vamos a hacer una ingeniería con un grupo de contadores dirigidos por Alberto para que vayan armando, porque nosotros tenemos que salir al mundo. Con el nombre de Bielsa, con el nombre de Bielsa. Hasta San Maury dice que es fanático de Ion. Así que todos nos tienen que ayudar, pero tenemos que ir con un plan. Pero ellos tratando de resolver el día a día. Yo, tratando de salir del proceso del descenso. Más lo pudimos hacer. Aparte no equivocamos mucho, también somos seres humanos. Entonces yo lo que les pido a ustedes cuando agarran este micrófono, tengan cuidado. Critiquen, me parece brillante. Sean sangríe entre algunos, porque así lo escuchan. Pero traten de ir a la fuente y preguntar en la noticia. ¿Qué tal? Una pregunta que está más relacionada a los financieros. La asamblea del presupuesto pasado, ustedes prometieron vender por alrededor de 3 millones y medio, lo cual se vendió en un 10%, que nada más fue ese que usa ahí en 350 mil. Digo, ¿cuáles son las opciones alternativas que maneja Newell para salir un poco a flote de esta mala situación económica que vivió el club? Como dije antes, fundamentalmente, de inmediato va a pasar por el libro de fases. Con respecto a lo del presupuesto, el presupuesto está hecho hasta junio, recién empezamos junio y tenemos un par de alternativas varidas que no se puede mencionar por lo que ha pasado. Así que todavía no estamos grabados. No creo que lleguemos a los 3 millones y medio, ¿verdad? Pero tampoco que se ha hecho un tiempo. Una pregunta para Alberto y otra para Eduardo. Alberto, quería saber el número más o menos. ¿Cuál es la deuda real que tiene Newell's hoy con los jugadores, o por lo menos la que tiene que hacerse efectiva a corto plazo? No. A corto plazo es el tema este de los cheques, lo demás está, está, es de estos, de estos cinco o seis cuadros que estuvimos hablando al principio, que rondará alrededor de los dos millones de pesos, no más. Y en cuanto a los otros, está, entran en junio, a los dos meses de marzo y abril, que es un bandado que, como dije antes, lo tiene alimido en su cuadro. Y para Eduardo, ¿te imaginás un junio totalmente distinto a nivel del plantel? Digo, por todo esto que está pasando, por... No, el jugador de fútbol no, el jugador juega, es un fenómeno. El jugador de fútbol le tiene el rumen, que le paren, que le cumplan y logran, pero nuestra vacancia es uno de los grandes. Fijate que estuvimos todo el año. Digo en nombres, en nombres, te digo. ¿Te imaginás a partir del próximo torneo un plantel muy distinto a estos tres? No, muy distinto no, pero vamos a... ojalá a veces cuando yo digo, con todos los problemas, siempre traemos algo, pero con todo esto no va a querer ir a nadie, porque si habrá que apagar, que no es así. Estamos complicados, pero después tenemos que hacer ingeniería y ya lo vamos a resolver, quedate tranquilo. Eduardo, acá. El plantel, obviamente esta mañana estuvo entrenando, se decía que iba a entrenar sin su ropa con la fuente de comunicado. Esa es una ropa. Esa es una ropa, no ropa. Si entrenan con la ropa de ella, mejora si no la estamos grabando. Está bien. Está bien. Bueno, yo era ante la gente de la prensa, nos comunicaban que en el momento fue normal. Yendo estrictamente a lo que compete ahora y lo que se viene rápido, que es mañana el partido frente a Unión, dada las circunstancias de cómo están lluvias allí en la tabla, ¿cómo ves la posibilidad de que el plan del viaje en el día de hoy? Eso se echaron el día de ayer. Después de aquí van a ir a esta bella vista para hablar con los jugadores. No, no, porque ellos dijeron que si no teníamos la plata que no fuera, no vamos a ir. Es decir, ya fue el vicepresidente, estuvo conversando con los jugadores. Y bueno, ellos van a decir si va mañana a la mañana. Pero hoy es de mañana a mañana. Son profesionales. Ustedes saben que muchos técnicos no nos entran en Europa, muchos no nos entran. Son profesionales, son jugadores que si no concentran, se irán mañana a la mañana, almorzarán, van a dormir la silla en un hotel y luego jugarán. Y creo que se van a... ¡Ahora sí! Van a jugarse la vida para demostrar que no juegan por la plata, como yo he pedido siempre. Juegan por la camiseta, juegan por el amor propio, ponen todo lo que tienen adentro y ellos mañana van a duplicar para demostrarle a la gente del iud que una cosa es que se les cumpla, culpa nuestra, lo que ellos trabajan y quieren cobrar y otra cosa es que no traen a la cancha, no demostrar. Tienen de 48 puntos con jugadores que están peleando con ellos que ganan un millón, dos millones de dólares por año. En la Boca deben tener un presupuesto de 50 millones de dólares. En el River deben tener un presupuesto. Nosotros trabajimos jugadores comunes, un millón de dólares y que ellos están pagando. Te voy a entender que es una decisión muy exclusiva de jugadores y cuerpos técnicos. Y por el otro lado, dada las declaraciones de Ocena y dada tus declaraciones diciendo que Ocena se dedica a hablar de fútbol, ¿crees que puede haber alguna herida, por llamarlo así, en la relación... Ocena se dedica a un par de vifes, y él me pelea como mi hijo, y después manda un abrazo porque nos queremos mucho, nos respetamos mucho. Yo tengo un gran técnico, tengo mucho respeto por todos los que he. Y tengo una suerte, fíjense, yo como técnico salí campeón en el pueblo de Elmi. Yo le dije, el pueblo de Elmi, en Acebal, cuando yo era técnico salimos campeones. Así que me conocen medio de Acebal, y estos chicos son todos de Acebal, los conozco a todos, y Diego es un gran técnico. Ya te digo, se me sale de la cadera como se me sale a mí. Él tiene que hablar de fútbol, y no tiene que hablar más de los problemas que pueda tener la Comisión de Energía. Eduardo, dos preguntas, para vos o para todos. Primero, la situación financiera está clara, que era muy grave. Le pregunto si no hay una culpa de no haber expuesto tanto esa situación hacia afuera, como para también, digo, de alguna manera, Alberto, excusarse de todo lo económico, que es uno de los problemas más graves. Y después, le pregunto a Eduardo, si también no hay una culpa, vos parece que decía, nosotros también tenemos que cumplir. ¿No crees que por ahí, el comunicado es mucho más fuerte, le digo, de cinco cheles de vuelto, como dice Alberto, de una plata, porque los jugadores hablan de un proceso, hablan de todo un tiempo donde vienen siendo engañados, Diego, dicen en el comunicado. Lo mejor que le ocurrió a los jugadores y a nosotros, que ya está en medio del cuerpo técnico, los jugadores están peleados por nosotros. Entonces, están míos. No te olvides que se fueron cinco técnicos y se fue a una Comisión de Energía. Ahora están míos. ¿Pero qué sentís vos ante esta situación? Digo, vos estabas todo el tiempo en esa vista, tenías un contacto fluido, a menos con los pobres, digo, que hace un corto plazo, digo, esa relación ha cambiado un poco. Yo soy el presidente. ¿Qué me voy a decir? Los jugadores de clase, yo soy el empleado mío, yo soy el empleado nuestro. Me siento muy bien. Es decir, ¿cómo no me voy a sentir muy bien con el proceso que prometimos con todo lo que te dije? Me siento barba. Que no peleamos, sí que no peleamos. Que los jugadores tienen un pensamiento a lo mejor que no lo tengo yo, sí que no lo tenemos. Pero estoy muy bien con los jugadores, yo los quiero mucho. Yo llego al consultor y lo primero que hago es que me está lesionado. La pregunta es que yo le voy a montar un tiro de la camilla. Ahora no voy más. Seba me viene acá a trabajar hace 20 días, a trabajar junto con Alberto, con Crisca, con Fomantía, con Cina, con todos, con Miles. Estamos trabajando fuerte acá para ver si podemos dar una mano entre todos los pilares. Te decía, si no era necesario a lo mejor de parte de ustedes haber expuesto un poco más la situación, digo, y no cargar con eso lo llevó a esta situación. No, no, también sí, pero en mayor o menor escala, cada vez que se hablaba, se dejaba reflejado eso. Yo me acuerdo de la primera vez que hablé, lo dejé bien claro eso. Ahora, si vos lo que te referís a investigación sobre las cuestiones anteriores, bueno, por ahí no sé quién te lo preguntó, se está trabajando en una presentación para que el organismo oficial de Contralor lo haga a los controles que tienen y poner a disposición de lo que necesiten porque no hay ninguna al contrario. No nos patea en contra si no hacemos eso. Eso está claro. Lo que pasa es que la vorágine de la cuestión... A ver, nosotros cuando entramos teníamos a la rita una determinada deuda que después solapadamente apareció otra bastante superior a esa deuda que había. En el medio, y por el no apuro, sino por la premura de contratar refuerzos, que era lo que siempre recordamos, por no poder traer refuerzos en el último día de la pretemporada y después tener la excusa de seis meses que no rindió porque no hizo la pretemporada. Entonces, lo que se apuntó era traer todos los refuerzos. Vos cuando trajiste al quinto refuerzo o incorporaciones, como dice Eduardo, te aparecen deuda que no conocías, bueno, no tenés marca atrás. Entonces ya estás en el baile y tenés que bailar. Bueno, eso fue lo que pasó. Pero siempre se consideraron, no puntualmente, hasta el fondo porque nunca lo supimos, no teníamos ni el tiempo físico ni la plata necesaria para hacer una auditoría del 29 hasta ahora. No era sanitario, pero a medida que van a surgir las cosas, incluso con presiones entendibles de algunas facciones opositorias, y esto la resume el mundo, bueno, optamos por encaminarlo todo por un organismo oficial y que todas esas denuncias vayan ahí. Nunca nos negamos nada. Hay facciones opositorias que no han preguntado cosas que hemos contestado, no han pedido explicaciones. Gracias. 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 Gracias por venir, muy amable. ¿De la sanción son algo? No, 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 nosotros. Teníamos una, creo que hablaban de Tom Martin en un suspenso. Yo tuve nada para el Partes y yo no se hablaba de Tom Martin. Así que bueno, creo que quedó todo aclarado. Ahora, empiecen a dar porque... Yo le quería hacer una pregunta a Luis, sobre la venta de Milton Valenzuela, ¿se puede aclarar? No, 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 no hay mucho para aclarar. Si hizo un contrato que está aprobado, se mandó un contrato, está aprobado y demás y está mostrando que tiene la plata, bueno, no hay mucho para aclarar. Bueno, una última cosita, quiero hacer... Quiero recordar que hoy se cumple 43 años de primer campeonato de México. Nada más que eso. Aplausos.